Las caravanas de acciones de prevención social llegaron al municipio de Tepeaca. El objetivo es fortalecer el tejido social y combatir los delitos de la zona del denominado Triángulo Rojo. Muy bien, la verdad muy bien, esperamos que esto sea seguido porque nos ayuda mucho y creemos que, como le diré, aparte de que nos están cuidando, nos están protegiendo, nos están dando atención médica, ahorita vamos a pasar a consulta y tenemos todos los servicios, muy bien. La verdad es mucha seguridad ahorita con los pequeños presentes, así me siento mejor, porque sin seguridad no se puede salir a la calle. Les damos las gracias por venir acá, ayudar a la gente que no tiene muchos recursos. Esta actividad fue encabezada por el secretario general de gobierno Diódoro Carrasco Altamirano, el jefe de la oficina del gobierno Javier Lozano Alarcón y el presidente municipal de Tepeaca, David Huerta Ruiz. Estas campañas, estas caravanas de prevención del delito tienen una razón de ser. La razón de ser es no solamente, no solamente combatir la delincuencia, es prevenir las causas que originan el desorden social, las causas que originan el delito, las causas que motivan a niños, a jóvenes, adultos, a mujeres, a enrolarse a las filas de la delincuencia, a veces por falta de información, a veces por falta de servicios, a veces por falta de atención a sus necesidades básicas. Y hoy con la estrategia muy clara que trae el gobernador Tony Galli de salvaguardar el orden, pero sobre todo la protección a todos los habitantes de la región de Tepeaca, son muestras de que vamos avanzando, son muestras de que queremos la paz y la tranquilidad. Las caravanas llevan módulos de orientación a jóvenes, consultas médicas, canje de armas, corte de cabello, programas de nutrición, asesorías legales y psicológicas, pláticas de prevención del delito y la violencia, expedición de licencias de conducir y atención por personal del ejército, culminan el primero de junio. Con imágenes de Delfino Nolasco para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.